¿Qué pasa con la cooperativa? Para tratar las aguas servidas de más gente en libertad, ¿no? Y eso sí nos está preocupando mucho, ¿no? ¿Es una cooperativa que necesitaba una extensión de saneamiento? ¿Cómo va a seguir el tema? No, necesitaba el lugar para hacer las viviendas. Y bueno, tenemos los progresos, tenemos un montón de cosas. Y bueno, vamos por todo, ¿no? Por OCE, por el agua servida, por las industrias. Y bueno, esta reunión me pareció muy importante. No es la primera que tenemos acá en el barrio Coleró por este tema. Lo importante es que ayer estuve con el Intendente. Ayer fue el primer día que entré. Y hoy ya está acá con los vecinos. Y yo estoy muy agradecido porque, ante nuestras inquietudes, porque nosotros somos parte también del barrio, parte de la zona. Vivimos acá, nos criamos acá. Y bueno, para nosotros es fundamental, como yo te digo, que todos estemos tranquilos de que las cosas se hacen lo mejor posible. ¿No? ¿Qué es lo mejor posible, no? Gracias.